porque ha perdido la capacidad de sentir perdónen si ofendo a alguien pero el día de hoy vengo a gritar vengo a gritar con toda la fuerza de mi espíritu porque quiero que escuche el mundo entero este es un grito desesperado que busca la respuesta a una pregunta ¿cómo podemos unirnos? ¿cómo podemos unirnos? antes de que nos maten a todos por favor ¿alguien de ustedes tiene la respuesta? ¿la tienes tú o tú o tú? ¿alguien en este mundo tiene la respuesta? ¿alguien me puede ayudar? dice mira ¿alguien me puede ayudar a detener mi sangre? antes de que se salga de mi pecho ¿puede alguien hacerlo? mataron mujeres y niños y bebés es un acto bestiarado es la peor pesadilla para un padre para una madre, para una familia y para un país pero seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera es un acto de cobardía infinita no están solos no están solos no están solos no están solos ¿qué? esto significa o sea ¿qué quiere decir? quiere significa ser parte de un suicidio colectivo hermano yo lo veo yo lo siento porque cada muerte lo que eran los más es que es un pedazo de vida que se apaga dentro de ti dentro de mí dentro de nosotros ese es el dolor perdónenme